¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net, el único programa dominical de Oleibol. Bienvenidos hoy, 29 de noviembre, último programa de este mes y como siempre arrancamos con toda la energía, ¿no? Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre estoy acompañada por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando a las transmisiones Sobre la Net. Y sí, comenzamos un programa lleno de energía, lleno de vitalidad. Acabamos de ver dos partidos de la Copa Nacional. Al fin tenemos nuevo presidente de la Federación Peruana de Oleibol después de tanto esperar. Así que vamos a tener un programa muy, muy interesante. Así es, vamos a estar más tarde en un momento, siete, en realidad, conversando con Gino Vegas, el nuevo presidente electo de la Federación Peruana de Oleibol, sobre los desafíos que siguen para él ahora, ¿no? Así que, bueno, pueden ir apuntando algunas preguntas. Él que ha estado ya, me parece que con conexión deportiva, estuvo. Así que algo nos ha ido adelantando, pero bueno, vamos a tratar con Tony de hacerle otro tipo de preguntas que él esté en condiciones de contestarnos, ¿no? Pero también hoy hubo actividad con la Copa Nacional, Tony. Se acabó ya la primera ronda. Sí, bueno, en realidad la primera ronda se acabó el viernes, pero había partidos que jugarse todavía. Hoy jugaron San Martín, primero jugó San Martín contra Hamza, que fue victoria para Hamza por 3 a 1, y hace un rato terminó el partido entre Regatas Lima y Géminis, que fue victoria para Regatas Lima. Y mientras le damos el tiempo para que se conecte Gino Vegas, vamos un poco a comentar acerca de lo que pasó en la Copa Nacional, aquí en la edición dominical de Sobre la Net. Saludos primero a todas las personas que están conectadas, a Jorge Luis, a Gianfranco, a Jimmy, a Charlize, a Lisa, a Patrick, a Luis Ricardo, todos saludando, a José Francisco, a Marco Díaz, a Alejandro Arriz, Alejandro, hace tiempo que no tenemos por acá, a Andrés Rosales, a Nuria de Almagro, a todas las personas que ya están conectadas, a Momemome, a Camila Santiago, a todas las personas que ya están conectadas aquí, a Sobre la Net. Vamos a hablar un poco acerca de la Copa Nacional, y luego vamos a tener a Gino Vegas aquí para poder hablar de lo que va a ser su gestión en la Federación Peruana de Volleyball. Y bueno, comenzamos con lo que ocurrió hoy, en la jornada de domingo, primer partido de la jornada entre Hamza y Universidad San Martín, que si recordamos, en la ronda de ida, Hamza derrotó a San Martín por 3 a 2, con una dudosa participación de San Martín, cometieron 41 errores en el partido, así que Hamza en realidad solamente tuvo que hacer su juego tranquilo. Pero esa vez Hamza sí fue contundente contra San Martín, les ganó por 3 a 1, los parciales fueron 25-10 el primer parcial, 25-19, luego pierden el tercero 16-25 y 25-22 para Hamza. Se hizo un partido muy extraño con San Martín, ¿no? Porque todos esperamos más de ese equipo, pero lo cierto es que sin Ángela Leyva en el campo es muy difícil que juegue contra equipos realmente duros, ¿no? Sí, se notaba la falta de una persona que definiera los balones arriba. Y no te estoy diciendo que Leslie no pueda, que Magui Laura no pueda, que Taísa no pueda, que la misma Mappy, que fue parte del partido, no pueda, sino que San Martín tiene una debilidad muy marcada que es que no recibe. Pero sí, no recibe. La pobre Lucía ha estado entregando balones en la mitad de la cancha, más o menos en la línea de zaguero, y así no se puede hacer un juego regular entre todas las jugadoras. Leslie, Magui Laura, todas intentaron hacer lo posible, pero no se puede solucionar cuando el otro equipo ya tiene una lectura de qué es lo que tú vas a hacer basándote únicamente en la recepción. Y el otro equipo es Hamza, o sea, no es un equipo, digamos, que le puedes perdonar unas cosas. Tiene a dos muy buenas centrales que te leen bien la NET, que son Gina López y André Urrutia. Tiene a dos buenas juntas que bloquean muchísimo, que son Lacota y Coraima. Entonces, no puedes simplemente darles la ventaja de no tener una recepción buena. Muchos también estaban diciendo, lo leí por ahí, que le había pasado factura el tener un entrenador de tan poca experiencia en el banco. Es cierto, yo creo que por momentos hace mucha falta el profesor Rizola, eso es indudable. No lo puede reemplazar Brian, por muy bueno que él pueda ser. Y me parece que, no sé, que le termina así, pasando un poco de factura. Es un entrenador muy joven. No digo que sea malo, tampoco digo que sea el mejor del mundo, pero es un entrenador muy joven y creo que a San Martín hoy le faltó que desde el banco hubieran más respuestas. Sí, totalmente. O sea, Brian es un entrenador nuevo. Es un entrenador que Rizola está formando. Y a mí me parece que sí toma buenas decisiones, pero a la hora de enfrentarse a un partido como este, no es que sea malo, sino que a veces te falta la creatividad que tiene un entrenador como Rizola para solucionar situaciones que ya ha pasado durante muchas veces. Uno de los grandes aciertos que ha tenido Brian, me parece, ha sido poner a Mappi en la cancha. Porque no es que Taísa no esté funcionando, pero si tienes dos opuestas, úsalas. Úsalas. Mappi entró y entró bien. Yo, mira, Mappi es una jugadora que dentro del campo es muy interesante. El problema y por el que a ella le fastidia, o sea, los entrenadores se fastidian con ella, es porque es un poco, ¿cómo decirlo? Difícil a la hora de entrenar. No es una jugadora tan comprometida con el entrenamiento, pero sí con el partido. Cuando está en la cancha le gusta hacer las cosas bien, ser ella. Le cuesta un poco todavía adaptarse a la disciplina de un entrenamiento. Y no lo digo con mala onda ni queriendo lapidar a Mappi, que me parece una de las jugadoras con más proyección en el país. Pero tiene que disciplinarse un poco más en ese sentido. Es difícil ese régimen de vida, por supuesto, se entiende. Pero realmente si quiere ser Tilliana, porque ella me dijo que le gustaba mucho Tilliana Voskovich, va a tener que esforzarse un 200%. Lo que está haciendo ahora no va a alcanzar. Tiene que ser el doble. Sí. Ahora, la otra cara de la moneda fue Hamza, porque Hamza estuvo acertadísimo en todas las líneas. Qué impresionante puede ser la recepción de Cotto. Cotto te puede recibir la mitad de la cancha tranquilamente y le entrega perfecta la bola Zaira. Y qué impresionante también puede ser toda la magia que puede tener Zaira cuando tiene un equipo que le da la recepción correctamente. Porque cuando tenía un equipo que era más tirado a la cubana, entonces Zaira como que se quedaba un poco perdida entre la decisión de le voy a armar alto porque pega duro o voy a ser espectacular yo. Pero ahora puede hacer las dos. Puede agarrar la espectacularidad y puede hacer que todos los atacantes destaquen. Y una de las cosas que más me está gustando acerca de Hamza también es que le están armando los balones a las centrales más separados. Gina López está pegando la coja más o menos un metro y medio lejos de la net y André Urrutia está entrando a la corta por el centro desde la línea de Zagero. Se están acostumbrando a pegar una bola más internacional. Sí, es verdad, Toni, lo que dices. Yo también me había dado cuenta de ese pequeño detalle que parece minúsculo mínimo, pero ¿cuánta diferencia hace? Porque esa distancia que tiene el balón de la net le da la suficiente, digamos, espacio para que la jugadora pueda elegir mejor la jugada. Si la va a clavar, si va a jugar contra bloqueo. Claro. Siento que tenemos un pequeño delay, pero tranquilos. Todo está bien, vamos a continuar. Mientras tanto voy a leer un poco los comentarios acerca del partido. Que sí, todos están diciendo que es muy bueno. ¿Aló? Hola. Nos vemos. Hola, chicos. Creo que estamos teniendo un delay en este momento. No sé exactamente si nos están escuchando bien, pero ahorita lo solucionamos. Mientras tanto voy a ir leyendo algunos de los comentarios que nos están dejando acerca del partido entre Hans y San Martín. Alejandro Rielo nos dice que sí, fue bueno ver a Mappi al fin. Estoy completamente de acuerdo que al fin Mappi en la cancha, porque es una opuesta que no podemos desperdiciar por la talla y por la edad. Ella es de la misma categoría de Thaisa, 2002. Entonces todavía tiene tiempo para crecer. Y es bueno que dentro de una misma categoría tengamos dos jugadoras que puedan hacerse la pelea. Porque, miren, imagínense a Yamara Almeida y a Cristina Cuba. Ambas fueron dos armadoras que estuvieron en la misma categoría, crecieron juntas. Y ahora, tranquilamente, están las dos jugando en la Liga de Perú y podrían estar en selección. A ver. Miguel Arreola nos menciona que los agueros de Hamza tuvieron un juego. Y sí, también ese es otro tema en cuanto al juego de Hamza. Hamza está dividiendo la net bien bonito. Ya no solamente está jugando por el centro con Andreu Ruti y con Gina López, sino que el centro lo dominan los agueros de Coraima y de Cotto. Que Cotto se manda unos agueros también espectaculares. No sé si Raquel ya volvió. Sí, ya volví. Sí, perdón. Es que no sé qué pasa con esta conexión. No sé qué pasa con mi conexión. Es muy rebelde. O sea, está bien, pero a veces cuando está bien en mi compu no está bien en mi celular. Y cuando está bien en mi celular no está bien en mi compu. Es un drama esto. No saben lo que sufro para hacer este programa. En serio. En realidad, el nivel de sacrificio que hace Raquel para hacer este programa es muy alto. Sí, imagina. Lucho con los perros, con los vecinos, con los perros de los vecinos. No es un desastre. Es una discriminación de mi cabeza, nada más. No, pero bueno, Toni, es muy cierto lo que comentabas de la competitividad. Que fue lo que llegué a escuchar, ¿no? Que fue la competitividad de las jugadoras, de las que podían tener Yamara junto con Cristina. Hay mucha de esa competitividad no solo en Hamza, sino también en San Martín. Ojo, mira, tienes a Mappy y a Taísa peleando por la misma posición. Exacto. Hubo un tiempo en que Cristal hizo una formación hermosa con Lizangela López en el centro, Taísa como opuesta, y a Mappy la probó de punta. O sea, teníamos dos zurdas, ¿no? O sea, una por la punta y otra por la opuesta. Era una formación hermosa. Cuando estaban adelante era increíble ver ese equipo, pensar que se podía hacer el equipo de Perú del futuro, ¿no? Lamentablemente, bueno, Lizzy no llegó a San Martín, así que no la vamos a ver ahí, no la vamos a ver junto a esa formación por un tiempo, porque ya Lizzy y Mappy tampoco están en selección. Pero bueno, de todas maneras, como tú bien dices, Toni, esa competitividad hace que las jugadoras mejoren. Está bastante buena. Sí, y yo creo que también en este partido de Hamza y San Martín pudimos ver más o menos lo que podría ser una selección de Perú, porque San Martín más o menos tiene toda la selección, o sea, con excepción de Lucía y Yanis, que no han estado en los últimos procesos. Y en Hamza también tienes a jugadoras que son conocidas por ser seleccionadas. Tienes a Cota, a Coraima, a Gina, a Andrea, a Zaira, que el tema selección siempre ha sido un tema complicado con ella, pero igual es una jugadora seleccionable. A esto le sumas quizá a Carlos Ortiz de regatas, las dos líderes que son Esmeralda y Miriam. Y pudimos ver tranquilamente hoy día lo que podría ser una selección de Perú. ¿Y saben qué? No está tan mala. Para todo lo que hemos pasado, no están mal las chicas, están muy bien. Sí, esta copa, lo bueno de esta copa es que nos está permitiendo ver jugadoras nacionales en toda su perspectiva, ¿no? O sea, ahorita no hay una extranjera que pueda destacar más que las nacionales, o sea, todos nacionales, contranacionales, y nos permite ver realmente cuáles son nuestras carencias, cuál es el panorama, en qué estamos bien. Yo creo que, sin duda alguna, ahorita lo mejor que tenemos son las Líberos, es el trabajo más destacable que estamos viendo, tenemos para escoger, ¿no? En Regata está muy bien Miriam, en Alianza está muy bien Esmeralda. Esmeralda. Todas están cumpliendo un papel bastante interesante, entonces, por ahí vamos bien, al menos iniciemos bien el camino. Luego ya podemos ver la cantidad de falencias que podemos tener, ¿no? Tenemos armadoras que todavía son muy jóvenes o que no se adaptan todavía muy bien al proceso. Tenemos algunas que juegan muy bien de acuerdo a la recepción, como es el caso de Zaira, ¿no? Que la hemos visto muy bien en los últimos partidos, pero que por ahí le viene costando después, ¿no? Cuando la recepción no está tan fina, que es normal. Pero sí, en ese sentido vamos viendo un poco qué es lo que tenemos y qué es de lo que carecemos, ¿no? Sí. A ver, algunas preguntas del público. Camila Mautini nos dice si es verdad que Yadira se va a Estados Unidos. Yadira, básicamente, ya está en Estados Unidos, ¿no? O sea, si no está físicamente ha sido por COVID. Tony, ¿te acuerdas que, bueno, no sabemos, ¿no? Si ha tenido algún caso, no sé, la federación no ha informado nada, ¿no? No sé por qué no habrá viajado todavía, de repente por motivos personales también, ¿no? Fácil, todavía no ha tenido los documentos necesarios, pero Yadira, básicamente, ya está en Estados Unidos, ¿no? Yo lo dije acá en un programa, en uno de los programas, y todos me dijeron, no, ella dijo en tal entrevista que se iba a ir a San Martín. Bueno, ya, yo no quise hacer más problemas, pero yo lo sabía desde hace tiempo. Sí. A ver, no le digan a las tijas que son pésimas, o sea, ese no es el espíritu tampoco sobre la net. Por ahí estoy leyendo algunos comentarios que dicen que unos jugadores males, que unos jugadores malas. No, no, por favor, no es necesario atacar a las jugadoras. Bueno, me dice, sí, esta copa debe seguir en los próximos años. Me parece que sí, me parece que esta copa en realidad es buena. Una copa previa y que jueguen solo peruanas, ya, no importa. Pero nos ha dado una perspectiva real de cómo está nuestro voleibol pospandemia, y yo creo que podría ser una buena forma de saber todos los años cómo está regresando nuestro voleibol a la liga después de la temporada de selecciones. Entonces, sí me gustaría que esta copa se mantenga en el tiempo. Lamentablemente no pudimos hacer esa pregunta, porque esa era la pregunta que nosotros íbamos a hacer en la conferencia de prensa, que se nos escapó de las manos. Pero sí me gustaría a mí que quede la copa nacional como algo de parte del circuito de voleibol peruano. Bueno, acá pone Mayo que esta copa debe seguir, pero con extranjeras. Para mí la idea de esta copa es que se juegue en la época de selecciones nacionales, ¿no? Porque sea para las jugadoras que no tienen actividad con la selección nacional, y de esa manera poder mantenerlas en forma. Se hace en realidad en casi todo el mundo, ¿no? Siempre los clubes se mantienen en actividad. El problema es que aquí se acaba la temporada de ligas y prácticamente toda la atención se la lleva la selección, y los clubes se quedan en el aire. Sí. Bueno, esas son unas cosas que tenemos que ver. Y también está el tema de que esta copa también nos permite saber más o menos cuáles son las extranjeras que va a traer para la siguiente liga el equipo. ¿No? Porque, bueno, en este momento son dos extranjeras para cada equipo. No sabemos si va a cambiar a tres extranjeras para la próxima liga. Pero más o menos va sabiendo cuáles son las extranjeras que puedes traer. Por ejemplo, ¿qué le falta a San Martín? Alguien que reciba. Entonces ya sabes que van a estar buscando una extranjera. Entrenador. Es bueno, pero el entrenador está llegando. No está queriendo llegar porque se ha cerrado las fronteras. No, es una broma. Es una broma, por supuesto. Pero no, sí, en realidad lo que dice Toni es muy cierto. Vas viendo qué es lo que te falta, pero lo vas viendo en realidad, en la competencia, no sobre un entrenamiento ni nada. Por ejemplo, ¿qué le estaría faltando a Géminis? También, ¿no? O sea, hoy hizo un buen partido contra Regatas. Claro. ¿Qué le estaría faltando a Regatas? ¿No? O sea, uno va viendo esas cosas. Bueno, a Regatas le falta que no se le le hiciera una central por una temporada, pero bueno. De asistentes al pobre Bastis también le faltan. Hoy la tengo con los entrenadores. No sé qué me pasa. Los voy a soltar un poco ya. No, pero no lo sueltes. Eso es divertido. Pero bueno, Regatas ganó el segundo partido y el último partido de la primera ronda en cinco sets. 25-21, 16-25, 25-23, 22-25 y 15-13. Cosas importantes que nos dejó este partido, además del hecho que se jugó, porque ya había sido todo definido. Carlo Ortiz marcó el récord de la Copa con 34 anotaciones en un solo partido. Y de la nada, ahora Carlo Ortiz se vuelve la poseedora de dos récords nacionales. Porque no solamente tiene el récord en Copa Nacional, sino que también tiene el récord en la Liga Nacional. Porque le hizo 39 puntos a Géminis en el año 2011 cuando estaba en Divino. Y desde esa época nadie la ha podido superar. Nadie ha podido hacer más de 39. Así que Carlo Ortiz tiene los dos récords en la Copa Nacional y en la Liga Nacional. Quiero saber quién es la que más se le acercó. Daimara Lescai en Hamza fue la que más se le acercó con 35 puntos. Nunca nadie la ha logrado llegar a ese punto de 39. ¡Qué bestia! 39 puntos en un partido es un montón. O sea, agárrate, Bonu, ah, ni tú. Y mira, Carlo Ortiz tiene los dos récords y es una de la jugada. Y mira, el primero lo obtuvo en el 2011 en un partido de Divino Maestro 3 a 2 contra Géminis. Y ahora lo ha obtenido el récord de la Copa Nacional en un partido 3 a 2 con regatas contra Géminis. ¿Qué tienes contra Géminis, Carlo Ortiz? ¿Por qué no te gusta hacerle tanto? No, contra Géminis. No, acá nos pone, Miguel Ángel nos pone los Tony Facts. Sí, pues, a veces a Tony se le prende el fuego y dice estas cosas y después no las dice nunca más. Así que vamos a hacer una marcha, una campaña, algo para que Tony se ponga serio en esas cosas, ¿no? Oye, sí, escúchame. Yo sé que mi Twitter está lleno de Blackpink y de cositas al azar. Pero cuando hablo de voleibol, guárdenlo. Porque al final se vuelve realidad. Yo no voy a decir nada sobre mi Twitter, de verdad. Yo ya no lo pongo acá porque después la gente va pensando que voy a tuitear de vole y terminan viendo Harry Potter, Dua y retweet el cosito de la pizza, ¿no? O sea, alguna vez llegamos a ver un partido juntos, que a mí me encantaría ver un partido con toda la comunidad sobre la net. Bueno, a ver, que hablamos de Harry Potter, ¿ah? Hablamos de Quidditch. La verdad que sí. A ver. Pero bueno. Percy Flores nos dice Chabelita Selección. Y por ahí también Carlitos Cacique nos decía que al menos debería estar en la preselección. Yo también creo que deberían darle la oportunidad a Chabelita. ¿Saben por qué tan bien? Porque todavía es Sub-23. Ajá. Chabelita, la estrella del Sub-23 podría ser, ¿ah? La verdad es que sí. No sé si va, pero ¿va a haber Sub-23 el próximo año, Toni? Bueno, no está en el calendario, pero lo estaba. Es un tema de COVID. La Copa Panamericana Sub-23 se iba a realizar, a pesar de que la categoría Sub-23 ya ha sido descontinuada de la FBB. Pero la Copa Panamericana Sub-23 se iba a realizar. Es más, Paco ya tenía su equipo Sub-23 y luego le rompimos la noticia de que no iba a poder tener la Esmeralda. Sí, Toni siempre pinchando globos. Después, ¿por qué no nos quiere la gente, Toni? Sí, no es insuportable. Pero bueno, antes de terminar el tema de la Copa Nacional, hablemos un poco de lo que pasó el viernes, que no pudimos comentarlo porque tenemos programa dominical. Que, bueno, Regatas Lima le ganó por 3 a 2 también a Alianza Lima, que Alianza Lima igual terminó quedando como primero de su grupo y también avanzó a la siguiente ronda. Y Universidad San Martín, no, sí, Universidad San Martín le ganó por 3 a 0 a Rebasa Acosta. Rebasa Acosta y Géminis ahora se van a enfrentar en un ida y vuelta para saber quién es el quinto lugar. Y un poco de lo que pasó con Alianza Lima. Alianza Lima no contó con Brenda Lobatón por el tema de la lesión que tuvo. No es una lesión, tuvo un golpe. Está bien, ya todos han confirmado que está bien, no le ha pasado nada, simplemente fue un golpe por un choque con una compañera con un zaguero, pero igual tenían que hacerle todas las pruebas necesarias. Y la verdad, yo siempre he criticado a Lobatón, pero le faltó a Alianza. Le hizo falta. Sí, le hace falta. Creo que es una jugadora que le mete mucho empuje al equipo, ¿no? O sea, es lo que siempre hemos dicho, es una jugadora para el público, Toni, ¿no? Esa jugadora que empuja al equipo, que hace que las tribunas se levanten, y por eso la gente la quiere tanto. Luego, estadísticamente, podemos evaluarla de otra manera que al público no le va a gustar tanto. Pero dentro del campo es una, digamos, al menos su personalidad le hace mucho bien al equipo también, ¿ah? Sí, además que tiene ese factor de que puede reventar la pelota en cualquier momento. Por aquí todo el mundo está preguntando acerca del factor anímico que puede haber tenido Alianza Lima por el tema de lo que pasó en el fútbol, que si no estás enterado es porque no tienes redes sociales. O no tienes buenos amigos que te mandan memes, ¿no? Si no estás enterado de lo que pasó en el clima, no viviste la tragedia. Cambia tu círculo de amistad, ¿no? No tienes buenos amigos y más para saber lo que ha pasado. Pero a ver, es lo que de Alianza Lima que baje en el fútbol es serio para el vole, porque presupuesto, así básicamente presupuesto. Va a tener que evaluarse, ¿no? El próximo año, supongo, seguramente van a haber muchos cambios en Alianza. O sea, no sé si va a afectar directamente al volei, porque al contrario, no creo que le reduzcan presupuesto al fútbol, pero no va a aumentar el presupuesto de Alianza en general. Ojo, ¿ah? Van a tener, si quieren que el fútbol tenga más presupuesto, van a tener que quitarle a otras, digamos, a otras ramas del club, ¿no? Por ahí el volei se puede ver afectado. Sí. Y la verdad es que Alianza Lima en esta temporada tiene un muy buen equipo. Ha logrado tener un equipo con todo lo que necesita. Tiene una buena armadora, tiene un espectacular libro, tiene una apuesta que cumple, tiene dos puntas que revientan pelotas, tiene dos centrales que también hacen su trabajo al centro, todavía le falta buscar dos extranjeras. O sea, el tema de si van a ser dos o tres extranjeras también es un tema bien complicado. A ver, porque no hay forma de saberlo hasta enero. Sí. O sea, realmente no hay forma de saberlo hasta enero porque todavía no están las bases de la Liga Nacional. Así que pensar en tres extranjeras o dos extranjeras no se puede todavía. Lo único que sabemos es que van a ser dos al menos. Es cierto, Toni, todavía no sabemos ni siquiera cómo hacer el formato de competencia. Mira, te soy sincera, no sabemos ni siquiera qué equipos van a estar. Porque se ha hablado poco o nada de la Liga Intermedia. O sea, ¿qué sabemos de la Liga Intermedia? Va a empezar este año, ¿qué equipos de provincia van a venir? ¿Están cumpliendo los protocolos? Yo sé que los equipos de Lima lo están haciendo, pero de los que están en el interior del país no sé nada. O sea, ¿hay un equipo Faraday que tanto salió a hablar, a decir, ¿están cumpliendo sus protocolos para venir a la Liga? Bueno, parece que el Intermedia está cumpliendo los protocolos, pero del otro es el que no se sabe nada. El de Trujillo, ¿no? Sí, StarNet está, no hay muchas noticias acerca de ellos. Entonces, es un tema de que no podemos adelantarnos en las cosas. No podemos querer, y va a ser una analogía bien loca, no podemos querer comernos la carne sin matar a un animal y todos los veganos en este momento. Tony, Tony, ¿quieres que la gente vegetariana que nos ve se vaya de este programa? Que a termina somos un programa green aga. Veggie friendly. Una de mis jugadoras favoritas es re vegana y me mataría en este momento. Pero sí, disculpen la aleación, pero es cierto, no puedes hacer las cosas antes de poner los cimientos. Entonces, no hay bases. Sin bases no podemos hacer nada. Y no va a haber bases hasta que no se tenga que hacer todas las cosas que tienen que hacer para hacer unas bases. Así es. Así es. Pero bueno, vamos a ver qué va a pasar con la Liga. Es muy importante. Es un tema que no debemos descuidar. Seguramente se lo preguntaremos de alguna forma a Gino, que ya en unos momentos debe estarse contestando con nosotros. Pero hay cosas puntuales para hablar con Gino Vegas. A ver, Gino Vegas acaba de asumir, no, ni siquiera acaba de asumir, acaba de ser elegido presidente. Hay mucha intriga por parte de los fanáticos de qué va a ser Gino, ¿no? Porque muchos piensan que Gino ya mañana va a mandarle la carta de despido a todo el mundo, que no vaya Natalia, va a traer a Paco de España, lo va a poner, o sea, las cosas no funcionan así. Exacto, ¿no? Las cosas no funcionan así. Él primero lo que tiene que hacer es hacer una evaluación de qué es lo que va a recibir, ¿no? Es como cuando tú vas a comprar una casa. No puedes pensar cómo la vas a remodelar si ni siquiera has visto cuáles son los espacios que tienes, ¿no? Entonces, para eso Gino tiene que primero ver qué es lo que va a recibir. Escuchen, para Nadia es un secreto a voces que la operación está endeudada, ¿no? Que hay muchas deudas, que hay muchas planillas impagas, que prácticamente que está en bancarrota. Esa es la realidad del golpe, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, decirle a Gino, Gino, ¿vas a traer a Luis Omar? De repente, Gino puede tener un presupuesto de 20 millones de soles y puede traer a Gidetti, como puede tener un presupuesto de 4 soles y va a tener que traer a, no sé, al chico este de, no sé, alguno de los asistentes de regata o algo así. O sea, es la verdad. Yo creo que los asistentes de regata cobran masa. Pero es que es cierto. A ver, por aquí estoy leyendo muchas preguntas acerca de si va a contratar a un entrenador o si va a despedir a otro. Es algo que, mira, yo te digo, si Gino puede contestar esa pregunta, estaría siendo irresponsable hasta cierto punto. Claro. Porque no ha hecho una evaluación de cómo está recibiendo la federación. De la misma manera que todos nosotros, cuando aceptamos un trabajo, primero evaluamos qué es lo que va a pasar, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles van a ser nuestras funciones, nuestras responsabilidades y con cuánto trabajamos para hacer las cosas. Lo mismo va a ser. Una vez que ya tenga eso, ya ahí va a poder tomar algunas decisiones. Pero en este momento, preguntarle si va a traer a Luis Omar, podría decirse que sí. Le podemos preguntar si quiere traer a Guidetti y la respuesta va a ser sí, porque probablemente quiere traer a Guidetti. Pero puede. Eso es lo que tenemos que ver. Eso es lo que tenemos que ver. Y después hay muchas preguntas sobre los auspiciadores. Eso también va a ser un tema muy interesante. Pero obviamente no es tan fácil traer auspiciadores para un deporte que se ha venido a menos. Ojo, el auspiciador pone dinero y quiere asegurarse de que esa inversión la va a recuperar. Ojo, no es que esté bonito que me auspicie mi nombre en la camiseta de Perú. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí. Mira, Miguel Ángel Sá dice, justamente, como todos sabemos cómo es la FPV, no cree que Gino no tenga un plan detallado de cómo rescatar a la federación. Claro que tendrá que hacer cambios de acuerdo a la información que obtenga, pero no es que llegue en blanco. Eso me parece súper interesante. O sea, saber cuál es la planificación que puede hacer desde este momento hasta el momento en el que tome las riendas de la federación, que va a ser el primero de enero del año 2021. Y después, cuál va a ser su plan de trabajo. Pero no solo de Gino, porque él no está solo. Él está con seis personas. Es un directorio entero y es un directorio que me parece... No sé si sea la primera vez en la historia, pero él es el único de Lima. Entonces, va a ser un directorio que tiene visiones de muchas partes del país. Y la verdad es que yo estuve escuchando a algunas de las personas que integran su directorio en algunas entrevistas. Por ejemplo, en una entrevista que dio Valle, su directora de organización deportiva. Y tenía ideas de... Veo lincerna. Tenía conceptos bien interesantes que no había escuchado de otros directores de organización deportiva. Mira, ella tiene... A ver. Más allá de si sabe o no de Valle, que eso no te lo puedo decir, porque tendría que sentarme con ella a conversar de Valle. ¿No? Y después, de repente, para ella yo no sabré nada. O de repente, para mí, ella no sabrá nada. O de repente, las dos sabremos muchísimo. No sé. Pero hay algo que tiene que los demás dirigentes no. O que muchos de los dirigentes no tienen. Que es criterio. Y tiene mucha visión. Piensa mucho. No digo que los dirigentes no piensen ni nada por el estilo. Entiendan lo que quieran. Pero, a diferencia de muchos otros que han pasado, ella tiene más visión en ese sentido. Y eso es realmente importante. Porque es importante que el dirigente conozca de la actualidad del vóleybol mundial. Pero más importante es que tenga noción de lo que está haciendo. Noción de que es una visión empresarial. Y no de que la federación es una cajita y una familia y todos nos queremos. Y las ligas somos unidas. No. Eso no. Ella expuso algo bien interesante. Que ya lo vamos a hablar con Gino cuando esté con nosotros en cualquier momento. Pero una de las cosas más interesantes que expuso es cuál es el trabajo de una liga como organización deportiva. Porque nosotros hemos criticado mucho a las ligas que porque ellas tienen el voto, que ellas tienen que escoger bien, que ellas tienen que hacer las cosas bien. Pero la federación también no ha tratado de la manera correcta a las ligas en lo que ellos necesitan. Entonces, ella tiene una visión de qué es lo que las ligas necesitan. Y si está equivocado o no, eso lo veremos. Pero tiene una visión que me parece importante. Después, también acerca de otros temas interesantes que podría discutir su directorio, es que Gino Vegas, mal que bien, ha sido parte de comandos técnicos masculinos. Y también ha sido parte de delegaciones técnicas en el extranjero de Perú. Entonces, tiene experiencia con la trata con otras personas relacionadas a la dirigencia deportiva en el extranjero. No sé cuándo. Lógicamente, hay personas que tienen mucho más poder político. Pero al menos ya tiene la trata y ya sabe por dónde moverse. No va a llegar y simplemente va a ser una persona perdida dentro del universo del voleibol internacional. No, y además que es una persona muy preparada, ¿no? Creo que en ese sentido le ganó, a ver, si en las elecciones él ganó por cuatro puntos, por cuatro votos. En las entrevistas que yo le voy a dar, le ganó por igualidad a Carlos Villegas. Carlos Villegas, ¿no? ¿Por qué? Por una simple razón, ¿no? O sea, el señor Carlos Villegas podrá conocer mucho a Ligas y podrá tener título. Pero su título es el de un profesor de educación física. Y todo el respeto al mundo para un profesor de educación física. Es una profesión sumamente importante. Pero un profesor de educación física no puede administrar una federación peruana de voleibol. O sea, zapatero a su zapato, ¿no? O sea, yo también tengo títulos, soy periodista. Pero no por eso mañana me van a poner a dirigir una empresa, ¿no? O sea, está al lado de los cabellos. Claro, mira, Carlos Villegas hubiese podido ser un buen vocal de Asuntos Nacionales. Porque él ha trabajado bastante en lo que es el tema de Ligas. Y no es un secreto que ha llevado a su hija a ser MVP de varios torneos. Y Pichanaki también durante esta temporada estuvo en todos los torneos. O sea, de Asuntos Nacionales sabe. De manejo de federación, bueno, no sabemos si no lo sabremos. Pero vamos a ver qué es lo que pasa con Gino. Bueno, y a ver, voy a leer algunas de las preguntas que están saltándose por ahí. Hay que preguntarle por los masculinos y de todas maneras. Pregúntenle por el piso del CAR. El piso del CAR es otro tema. Ahorita lo vamos a comentar. Después nos hablan de qué es lo que podría hacer el colectivo ahora. ¿Qué es lo que podría hacer el colectivo ahora? Mira, el colectivo lo que tiene que hacer es ya dejarse de pelear. Porque no es momento de pelear. Si tanto quieren al voleibol peruano, dejen de pelear. Así les acepten la moción de Amparo, no van a ganar la elección. O sea, ya, seamos realistas. Dejen de verlo todos desde un punto de vista tan cerrado. O sea, ya, seamos realistas. Ok, las ligas no me quieren. Ok, no me quieren la liga. Gino Vegas fue mi amigo. Estuvo en un momento conmigo en el colectivo. Sé la clase de persona que es. Gino, le pegas una llamada. Gino, tengo algunas ideas me gustaría compartir contigo. Ok, ten una reunión con Gino y preséntale tus ideas. Porque, a ver, son personas de experiencia, sin duda alguna. Mucha experiencia en el voleibol. Y seguramente tendrán algo que aportar. Pero apórtenlo bien, no peleando. O sea, ¿qué es lo que quiere al final el colectivo? Que el voleibol peruano avance. Entonces, compartan con él. Sin pedir algo a cambio. Sí, ya. A ver. Por favor, dejen de pelearse en los comentarios porque voy a comenzar a bloquear. Aquí no es un lugar para pelearse. No se peleen entre ustedes. No se insulten entre ustedes. No es el lugar para eso. Si quieren hacer eso, váyanse a otro lugar. El panel sobre la net no está para pelearse ni para insultarse. Por favor. De la misma manera que no queremos pelearse en la federación, no queremos pelearse aquí. Y ahora sí, advertido. Por favor, dejen de molestarse entre ustedes. Eso si no, los voy a bloquear. Sí, en realidad sí. Después, otra cosa. A ver. No sé si nos queda algo acerca de eso. Porque si no, podríamos dar algunos resultados de los peronos en el extranjero. Sí, perfecto. Mientras contacto a Gino, a ver qué pasa. Porque ya la gente a las siete, a las siete y vamos a ver qué pasa con Gino. Ahora Tony, suelta tu info, por favor. Vamos a hablar un poco acerca de los peronos en el extranjero. Y vamos a ir de... Vamos a comenzar con las mujeres primero. Las chicas en Francia de la Liga 1 tuvieron un resultado positivo y un resultado adverso. El Marquenbareul de Clariveti Yescas y Vanessa Palacios ganó en casa por 3 a 2 contra el Istres. Clariveti Yescas volvió a la cancha después de bastante tiempo de no haber sido titular. Solo marcó siete puntos en los cinco sets, pero estuvo los cinco sets en la cancha, lo cual es importante. Y tuvieron una victoria. Lamentablemente, el Mougins, Mujan, por ahí creo que me han dicho que se menciona, de Soyla La Rosa no pudo ganar. Cayó por 3 a 1 contra el Besiers, cayó de visita y Soyla solamente estuvo en dos de los sets. Lógicamente, Soyla tiene que pelear el puesto con la armadora rusa Anastasia Salina, pero va de acuerdo a la posición que cada uno va a tener de acuerdo al partido. En este momento, el Marquenbareul está dentro de la zona de clasificación en la siguiente ronda. Está en séptimo lugar con 12 puntos, mientras que el Mougins, que había comenzado muy bien, había estado entre los cuatro primeros e incluso ahora ha caído hasta el puesto número 11. Recuerden que pasan los ocho primeros. Después, siguiendo en Francia, pero en la Liga B, el René de Lapeque y Mabelo Lemar perdió contra el Kimper por 3 a 2. Esto es un resultado interesante porque el Kimper es el invicto. Kimper está primero en la tabla, tiene 14 puntos, mientras que el René le pudo haber quitado el invicto. Perdió los dos primeros sets, luego remontó, los envió a un quinto set, y en el quinto set a pesar de arriba ganando 12-10 perdieron 15-13. Pero bueno, eso deja al René en cuarto lugar con 9 puntos, persiguiendo al Arnés, que tiene 12 puntos, y recuerden que pasan los primeros tres. O sea, el René está a dos victorias de poder meterse dentro de la liga competitiva. Perdón, de la siguiente liga que se cruza con el grupo B. A ver, déjame revisar la transmisión. Ya. Bueno, Eduardo Romay todavía está esperando para jugar la siguiente etapa, pero ahorita están, le ganó al Weiss por 3-0 en la etapa de cuartos de final de la Copa que se juega. Y ahora están esperando para jugar sus semifinales, mientras que también esperan para jugar la ronda de arriba contra los tres mejores de Austria. Eduardo sigue siendo el mejor y el mayor anotador de la Copa. Qué bueno por nuestro capitán, sigue así. Y la sorpresa, bueno, no sorpresa, porque ya venía subiendo desde hace tiempo, pero el Badajoz Extremadura, que es el nombre comercial del club al que han llegado Álvaro Hidalgo y Benny Bernahola, está subiendo, y está subiendo de buena manera. Esta vez le ganaron por 3-0 de visita al Calasán Ciascoruña, perdón. Y, bueno, los mayores anotadores esta vez no fueron los peruanos, fue el brasileño Aydren Brandt, que es un brasilero que ha llegado y que le ha cambiado la cara al equipo del Badajoz de Extremadura. Gracias, no gracias a él, pero desde que llegó el equipo está subiendo. Y en este momento ya se encuentran en el tercer lugar. Recordemos que pasan dos de cada grupo, son tres grupos de nueve equipos cada uno, así que, que se pongan en tercer lugar, ya los pone dentro de la zona de clasificación. Están por debajo del vóleybol de Ubría, que tiene 12 puntos, que es el equipo, para los que lo conocen, es el equipo al que le dio like Daniel Urueña, que posiblemente se vaya ahí solamente por ese like, no lo sabemos. Y en el otro lado, el Cisneros Alter, el equipo al que tiene que llegar Japón Vargas, está segundo también en el grupo B, con 15 puntos. Así que podría ser que todos los equipos en los que tienen peruanos registrados pasen a la siguiente ronda. Todavía faltan más de 10 rondas de competencia. Bueno, Toni, la verdad es que es importante información la que nos das. En cualquier momento se está conectando y no tiene un problemita, pero ya se va a conectar. Y vamos a leer, voy a leer algunos de los comentarios que justamente estaban teniendo acá, porque hay una persona que Ian Franco me ha puesto, hoy no me están leyendo, me pone por acá. Así que lo voy a leer, por acá tenía un comentario con respecto a él. Ian, por favor, no pelees con Walter Tapia. Señor Walter Tapia, no pelees, por favor. ¿Qué está pasando acá con la gente? Pero sí, Toni, hace tiempo que no tenemos un análisis de la Liga de Romaya. Me habían pasado unas estadísticas que justamente me las había hecho llegar Jan, que no sé si te las ha hecho llegar a ti también, pero te las voy a pasar para en los próximos programas poder hacer un análisis muy a fondo de todo eso. Sí. Bueno, ahora lo de la Liga de Austria también se va a poner interesante por lo que se va a unir el Amstetten a los tres equipos que están arriba. Y para las personas que tienen el suscrito a las Copas Europeas, ya han podido ver jugar a algunos de los equipos contra los que se va a enfrentar el equipo de Eduardo. Y la verdad, la verdad, sí tienen más nivel. Sí tienen más nivel que los otros equipos. Pero tampoco tanto, no es que estén tan lejos. Ay, Dios mío. Ya. Pero había otro tema también que quería tratar contigo, Toni, preguntarte sobre la Liga de Francia. Porque hoy, justamente que estuve grabando Priviet Volley con Bruno, hablamos un poco sobre los clubes de la Liga de Francia en la CEPCAP. ¿No? Está el... ¿Cómo es el equipo? Mougins. ¿Cuál es la pronunciación? Mougan. Qué difícil. Mougins, ¿sabes qué? Mougins. Sí, ya me lo hablo de personas que saben francés, así que asumo que es verdad. Ok. Bueno, pero va a jugar un partido importante contra el bolero Lecanet en la próxima fecha de la CEPCAP, el 8, si no me equivoco. Pero es uno de los equipos también llamados a campeonara, junto con el Galatasaray de Tatiana Gocheleva. Ese equipo lo has visto porque es el equipo donde están todas las argentinas, Ginizetit, Shelina, un montón de colombianas. ¿El Mougins? ¿El Mougins es? No. Sí, es el Mougins. El Mougins es el de Zayla La Rosa. Ah, ok, perdón. Entonces no es el Mougins, es el otro que tiene un nombre parecido al del Mougins. Gente, por favor, pónganlo en los comentarios. ¿Qué es? Mougins. Mougins. No dice acá, Mougins se dice. Mougins, Mougins. Sí, Charly te dijo que se pronunciaba Mougins. Y a ver, ¿por qué me ha pasado...? El Véciers. El Véciers, ahí está. Lo re confundí, perdón, perdón. A mí también me ha pasado eso de decir Véciers y de confundirlo con Mougins. No sé por qué. No, no, discúlpame. Porque tienen colores parecidos. Es posible. Pero, a ver, más o menos como evaluación de la Liga de Francia en general, sí es una liga que puede enfrentar las Copas Europeas tranquilamente, ¿no? Y, sobre todo, la Copa CEF, no estoy diciendo que la Copa CEF sea fácil, la Copa CEF es difícil. Pero los mejores equipos de Francia están como para enfrentarse a los equipos de Turquía, a los equipos de Italia en la Copa CEF. Francia, por el mismo hecho de que ha tenido esta facilidad para armar su equipo completamente, precisamente, con estas miras que tienen de levantar su liga para los Juegos Olímpicos de París 2024, han podido armar equipos más o menos de la misma manera que se arman los equipos en Italia. No estoy comparando. Pero los managers deportivos ya tienen más o menos una idea de que pueden armar un equipo en base a lo que se les dé la gana. O sea, un día dicen como que ya, mira, yo quiero una punta receptora que haga esto, yo quiero una punta receptora que haga esto, yo quiero una armadora, yo quiero una opuesta, yo quiero una central. Luego las junto todas, meto una francesa en la cancha y ya está. Entonces, bajo ese sentido, el nivel que tienen los equipos que están por encima de la tabla en la liga francesa es bueno, es suficientemente bueno como para enfrentarse a los equipos internacionales de la CEF. Específicamente, hablando del Besiers, mira, el Besiers ha tenido un... El Besiers que fue el equipo que le ganó al Mugan, discúlpenme por la pronunciación, al Mugan en este... Yo voy a seguir diciendo Mowings como un acto de rebeldía, déjame decirte. Ya. Ha sido potenciado por la llegada de Yamil Anicetich. Y así es que, ha sido repotenciado por la llegada de Yamil Anicetich, que es una jugadora que, le guste o no a las personas, es determinante a la hora de sellar un partido. Entonces, sí, J.C. Soto, Dayana Segovia, Bianca Farriol, son jugadoras sudamericanas de alto nivel sudamericano. Pero Yamil Anicetich le ha inyectado ese pequeño extra que tiene una jugadora que ya ha jugado varias ligas de Europa anteriormente. Entonces, por ahí es por donde ha repotenciado el Besiers. Pero en este momento, el que está primero en la liga de Francia es el Nantes. El Nantes va a jugar Champions también, si no me equivoco. Me parece que está en el grupo B. Sí, el Nantes va a jugar Champions y ahí, bueno, su carta más poderosa es, ¿cómo se llama esta cubana? Yaremis, Yaremis, Yaremis Mendaro, que es la cubana que jugó de todo, que jugó de armadura, de libro, de punta, de central, de opuesta. Ya, y para enfrentar salidas europeas tienen lo suficiente, pero en la Champions va a ir mejor. En la Champions no sé, en la Champions ya es un tema de Italia contra Turquía. Bueno, sí, eso es justamente lo que hay. Italia, Turquía, Rusia y un equipo más. Mira, ni tanto Rusia. Después de lo que vi por el Kazán estoy sumamente decepcionada. Oye, se lesionó Parwet. Sí, sí, es un golpe muy duro para Rusia, la verdad. Yo siempre digo que no quiero prohibir acá porque después me pongo pesada. Pero es un golpe muy duro para Rusia la lesión que ha tenido Senia Parwens, que es de ligamento cruzado. Es lo que tuvo Taiza, si no me equivoco. Una larga recuperación le va a quedar y lo más probable es que se fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio. Y es un golpe duro porque ella viene siendo titular indiscutible en Rusia. Entonces, es un equipo que ya se había adaptado a jugar con ella en el campo y que de un momento a otro no vaya a estar, implica todo un cambio en cómo juega el equipo. A ver, acá nos siguen mandando las pronunciaciones. Nos dicen, ¿de si es? ¿de siers? No, ya saben qué. Ya fue todo. Lo pronunciamos en la española y así quedó, ¿no? Yo no voy a pronunciar en español. Es un acto de rebeldía. Muchísimas gracias a las personas que nos quieren enseñar y les prometemos que vamos a aprender para las Olimpiadas. Yo les prometo que voy a aprender para las Olimpiadas de París 24 y para poder cantar con el mundo. Eso es todo. Así es. Tony, ya estamos con Gino acá. Gino, ¿qué tal? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bien, gracias Raquel. Hola Tony, hola Raquel. Gracias por la invitación. Discúlpeme el conectarme un poquito más allá de las horas previstas, pero es que sigo una seguidilla de entrevistas y a veces se prolonga un poco más el tiempo calculado. Pero acá... Estás más pedido que Sagasti, me parecía. No creo, pero sí quiero agradecer a toda la gente del volei porque la verdad la cantidad de comunicaciones y de saludos y felicitaciones de mucha gente vinculada al volei de años y de años y de las actuales reconforta mucho, ¿no? En la cual te hace sentir que cuentas con un apoyo para poder estos cuatro años que se vienen, que van a ser duros, poderlos trabajar y ayudar a que nuestro deporte se recupere. Sí, y Gino, justamente... Perdón, no, dale Tony, dale tú. Sí, como te decía, es bastante interesante en esta elección específicamente porque yo no recuerdo una elección que haya sido... Perdón, una elección de la Federación Peruana de Volleyball que haya sido tan comentada, tan vista, tan entrevistada. Desde incluso antes que se formaran las ligas ya había mucha expectativa de qué es lo que se iba a... De qué es lo que iba a acontecer. Y no solo eso, sino felicitaciones también porque desde hace mucho tiempo que no ha habido una elección entre dos listas. Entonces se ha visto realmente la contraposición de dos ideas. Sí, definitivamente estas elecciones han marcado un hito en muchos, muchos sentidos. Desde que yo era jugador y yo empecé a jugar volei al comienzo de los 70, en esa época eran los militares los que manejaban la Federación. Entonces nunca había elecciones, era por acuerdos que ya habían a nivel de Estado. Primero lo tuvo la aviación, después pasó a la Marina y siempre ellos elegían tres personas y buscaban dos del área del deporte, del volei, para que complementaran. En esa oportunidad yo estuve en dos oportunidades, en periodos cortos, pero en dos directivas. Cuando ya las Fuerzas Armadas deciden dejar el deporte, entran ya a mano en los civiles. Y el primer año nos encontramos con tres listas autoproclamadas. No es de que eran tres candidatos que postularon. Cada uno hizo su elección por su lado y dijeron yo soy la nueva directiva de la Federación Peruana de Volley. Y eso le costó a Perú que internacionalmente nos suspendieran dos años. Y esta situación, ahí es el paso donde Argentina le recorta la ventaja a Perú y la empieza a pasar. Todo eso, después de dos años, y lo digo con conocimiento de causa, porque participé en la Comisión de Unidad Transitoria, que la Federación Internacional con el IPD nombraron para lograr una unificación que se logró. Pero ya después de eso, todas las elecciones siempre fue una lista única. Nunca se dio la posibilidad de que pudiera participar una segunda lista, porque siempre caía por alguna reglamentación. Y esta es la primera vez que se han presentado. En un momento eran cuatro listas, se presentaron tres, pasaron dos, pero por primera vez se ha hecho una elección democrática. Eso, y como bien dicen ustedes, ha habido una cobertura extraordinaria y en ese sentido tenemos que agradecerle a la pandemia, que nos ha dejado algo bueno en ese sentido, porque la cobertura que ha habido es impresionante. Yo nunca la he visto a ninguna otra federación deportiva, y no solamente a nivel local, sino a nivel nacional. Yo he sido como candidato entrevistado por redes de Tacna, del Cerro del Pasco, del Norte, donde había una constante, una pregunta y una preocupación muy grande. Y eso es el segundo punto. El tercer punto, que era esta nueva experiencia de votar, de hacer la asamblea en forma virtual. Virtual, claro. Que ha sido una experiencia nueva para todo el mundo. Para el comité electoral, para la federación, para las ligas. Y lo cuarto, que hoy día, cuando hemos hecho las elecciones, las 42 ligas habilitadas se conectaron. El 100% de asistencia, lo cual demuestra la responsabilidad que las ligas en estos meses o en estos años han ido asumiendo. Y votaron 41, lamentablemente una, su voto llegó tardíamente y no pudo ser contabilizado. Pero ahí se ha expresado la voluntad de las ligas. Con un resultado parejo, ajustado ha sido este triunfo. Y bueno, eso demuestra que tenemos que abrir las puertas para que todo el mundo participe, que ha sido parte de nuestra campaña. Geno, yo creo que se disfruta un poco más esta victoria que has tenido porque justamente se dio en una fiesta democrática, ¿no? No en una lista única. Porque bueno, si soy el único que juega, es obvio que voy a ganar. Pero yo creo que tú la has sufrido voto a voto. Tú y, por supuesto, todo tu directorio. ¿Cómo lo viviste en ese momento, no? Porque hay, digamos, siempre hay muchos nervios. Sí, yo cuando tengo nervios me vuelvo muy tranquilo, muy sereno, no manifiesto mi nerviosismo. La procesión va por dentro. Y es un poco raro la sensación porque cuando tú estás presencialmente, festejas con todos y te contagias del entusiasmo. Acá yo estaba solo y yo llevaba los cálculos y cuando iban haciendo el conteo sabíamos que con 21 votos llegamos a los 21 y escribí en el WhatsApp. Ya ganamos, ¿no? Pero no puedes exteriorizar esa lengua. Es algo que aún todavía falta, ¿no? Ahora tuvimos a las 5 una reunión con la Junta Directiva ya planificando las acciones que tenemos que hacer. Y ahí un poco ya hemos empezado a felicitarnos. Pero no es lo mismo todavía. Falta estar físicamente y podernos abrazar y felicitar. Pero ya habrá su momento para eso. Sí, bueno, Gino. Como tú mencionas, ha sido una elección en la que han participado todas las listas habilitadas. Y la elección termina siendo de la siguiente manera. 42 ligas votaron, 22 votaron a favor de la lista 1, que es tu lista, y 18 votaron a favor de la otra lista. Una abstención y un voto que no pudo ser registrado por la razón que tú nos acabas de mencionar. Si bien es un momento importante para ti como lista 1 y para todo tu directorio de qué es lo que van a hacer para la federación, también hay más o menos un 46% de ligas que no han votado por su lista porque creyeron quizás que la otra era mejor, porque les gustó más una propuesta. ¿Cómo va a ser el trabajo de este directorio para justamente unificar las ideas de todas las ligas y de todas las listas que estuvieron presentes? Mira, si tú analizas, el análisis que acabas de narrar es correcto. No es que uno ganó, salió gravemente ni nada. Si tú escucharas las propuestas, el contenido de las propuestas de cada lista, yo creo que las tres tenían mucho denominador común. Quizás la diferencia estaba en el cómo hacerlo. Correcto. Ahora, nosotros en nuestra campaña hemos dicho que esto no es un trabajo de una junta directiva que resulte ganadora, ni del grupo de ligas que resulte apoyando a eso. Es un trabajo de todas las ligas sin excepción. Y en ese sentido, nosotros vamos a establecer los contactos con las demás ligas que tuvieron la decisión de tomar por otra opción que no era la nuestra para que se incorporen, porque necesitamos la participación de todos. Y no solamente es nivel de ligas. Una de las cosas que nosotros hemos manifestado que vamos a hacer como primera acción es un congreso nacional, donde además vamos a incluir a los clubes más importantes a nivel nacional, a los deportistas, a los entrenadores, a los árbitros y a los medios de comunicación. Todos esos son los estamentos que hoy día conforman el vole y del cual dependemos todos para que la federación y nuestro deporte camine bien. Y con este congreso nacional, cada estamento sacará sus propias conclusiones de las necesidades y escuchará a los otros y buscaremos conclusiones generales para terminar de trazar bien el plan con metas a largo plazo, a mediano y a corto plazo. Y no, qué gran desafío ese, porque acá es muy difícil ponernos de acuerdo todos. Siempre se ha hablado, yo me acuerdo que Pepe siempre me decía que el voleibol debería tener una gran comisión donde todos nos sentemos a debatir sobre cuáles serían las mejores ideas o los mejores caminos para el voleibol peruano. Eso nunca se hizo porque los directivos de la federación, los directorios, eran muy cerrados, ¿no? Eran solo ellos. Sin embargo, me parece, por lo que me estás diciendo, que contigo va a ser algo un poco más abierto, ¿no? O sea, todos vamos a cooperar. Sí, definitivamente. Mira, yo te hablo de Iniestro, gracias a Pepe Troncón, que donde está él, yo creo que si se está viendo, estaría contento. Sí, tenía mucho cariño además, así que estaría muy contento. Y yo leo a él muchas cosas que ya después comentaré, pero él, me acuerdo, me pasó una serie de arreglamentos, de estatutos y encontraba yo haciendo un poco el trabajo de, en el año 88, por ejemplo, sí habían estos congresos nacionales, ¿no? Y sale un estatuto justamente de un congreso nacional donde en esa época quienes participaban eran las ligas departamentales, o sea, no eran muchas ligas, eran 24 ligas y eran un poquito menos porque algunos departamentos no tenían la liga formada. Había un grupo de representantes, de entrenadores, de árbitros, de deportistas, ¿no? Y de dirigentes. Entonces, se había aprobado un estatuto con su reglamento. Entonces, es un poco eso, ¿no? Volver a eso, pero con una participación más activa. Hoy en día, el voleibol ha variado mucho. Para mí es uno de los deportes que más ha cambiado. Si yo contara de cómo empecé a jugar y cómo se juega ahora, y creo que pasé por casi todas las etapas, por casi todas las etapas menos la del Ibero. Ya ahí ya me había retirado. Pero eso es lo que nosotros queremos, queremos incorporar a todo el mundo. Ya hemos, en la campaña, conversado con varias personas que no son presidentes de ligas, que están muy vinculadas en el deporte o lo han estado, en el cual nos van a apoyar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Armando Martens. Armando Martens es, nadie conozca, es un capo en todo lo que es formación y cazatalentos. Otra persona es el profesor José Castillo. El profesor del Tupac, claro. Y él ha manifestado su apoyo incondicional a lo que queremos hacer. Y yo le he pedido que cuento con él, porque para mí el Tupac hoy en día es el club con mejor y mayor cantidad de formación de jugadores, ¿no? Y, por ejemplo, tengo a Felipe Hacker, que él trabajó en la Tupac, que fue jugador, para lo que es auspicios. Y voy a crear un comité de auspicios, un comité de marketing. Para marketing ya tengo algunas personas conversadas, que todavía no voy a divulgar los nombres, hasta poder confirmar, ya ahora que tenemos la elección definida. Y así hay un montón de personas que están apareciendo para trabajar al volei y todos van en su espacio. En lo que más saben, vamos a trabajar con ellos de la mano, ¿no? Las ligas, por supuesto, que no van a ser olvidadas. Nuestro lema siempre fue más volei, mejor volei. Y el más volei es por la masificación y la descentralización. Y el mejor volei es por la alta competencia y la descentralización, ¿no? Entonces, vamos a crear unos centros de desarrollo a nivel nacional, en principio en tres ciudades estratégicas fuera de la capital, para poder desarrollar el volei incluyendo al volei masculino, que está olvidado, al volei playa, que está menos olvidado y que está en un rol incipiente. Pero ya este proceso ha creado una buena expectativa y, por ejemplo, ya he establecido contacto con dos directivos de la Federación para hacer todo un proceso de transición de todo lo que ahora en diciembre tenemos que hacer. Tenemos que hacer el proceso de inscripción de la Junta Directiva para poder el primero de enero estar funcionando. Y también recibí la llamada del presidente de la Confederación Sudamericana de Volei. Señor Rafael Lloreda. Sí, con Rafael hemos conversado durante 45 minutos, largos términos generales. Hemos quedado que en la semana que viene vamos a tener una reunión más extensa y con una mayor cantidad de gente para conversar cosas puntuales. Hemos hablado un poco de estos compromisos internacionales que el Perú tiene, que son, entiendo, para febrero. Necesitamos saber cuáles son las condiciones, hablar con la Federación si está presupuestado, si realmente cumplimos todos los requisitos que va a exigir la Confederación Sudamericana por el tema de la pandemia. Pero ya hay un avance, ya hay un avance porque ya hay un acercamiento con las entidades que hay que... En la semana que viene haremos el acercamiento con el IPD y con el Comité Olímpico, y así con todas las entidades que corresponden. Qué refrescante es escuchar del presidente electo de la Federación Prana de Voleigol que tiene tanto contacto con las personas que son los stakeholders del voleigol, con los entrenadores, con los cazatalentos, con los oficiadores, con los dirigentes, dirigentes extranjeros. Y esto es bueno sobre todo porque en realidad todavía estamos en un proceso de transición. Si bien ya es el presidente electo, todavía no va a tomar funciones hasta el 1 de diciembre. Entonces, en este sentido... Primero de enero, disculpen. En este sentido, estos 31 días que quedan de gestión del directorio anterior, ¿cuál es el trabajo que se tiene que hacer para poder hacer una transición completa? ¿Y qué es lo que ustedes van a evaluar a la hora de llegar a la Federación? Mira, nosotros siempre hemos dicho dos cosas. Primero, la transición es empaparnos de cómo está la Federación. O sea, en diciembre nosotros tenemos dos asambleas convocadas por la actual punta directiva. Una es la aprobación del balance que debió aprobarse en el mes de marzo, pero que por la pandemia no se pudo hacer. Y el otro es la aprobación del presupuesto para el año que viene. Entonces, bueno, ahí tenemos que pedir toda la información necesaria para ver lo que se ejecutó y lo que quieren ejecutar y con qué cantidad de dinero se cuenta y ver también todas las otras aristas de coyuntura de problemas judiciales, legales, económicos que tenga la Federación. Eso nos va a dar el marco, pero nosotros hemos dicho dos cosas como primeras medidas de acción. Uno es que tenemos que hacer una auditoría financiera y de gestión, independientemente de todo lo que nos presente en la Junta Directiva actual, tenemos que hacer una. Y la segunda es el Congreso Nacional que les estaba comentando. Esas son las dos primeras acciones palpables y en paralelo trataremos de ir trabajando las otras áreas que son parte de nuestra campaña. Tendremos que ir a un ajuste probablemente, sobre todo este primer año, va a ser un poquito difícil porque incluso para generar recursos propios por la pandemia, la asistencia a los eventos deportivos está por ahora cerrada. Entonces tenemos que ver cuál es el panorama real. Tenemos una idea, pero mientras que no veamos los papeles y los números, no podemos realmente hablar en concreto. Sí, en realidad eso es un poco lo que hay que tratar de explicarle a toda la gente, a toda la comunidad que nos ve, porque muchos nos están preguntando ya, ¿quién va a ser el entrenador? ¿Quién va a ser el entrenador? Y hay que calmarnos un poco, ¿no? Porque todavía no sabemos ni siquiera con cuánto dinero vamos a contar para poder hacer contrataciones. De repente va a ser nulo, de repente va a ser nada. No lo sabemos. Entonces hay que tener un poco de paciencia ahí. Pero donde sí hay que, digamos, enfocar un poco, y que a veces no se le presta mucha atención, es a los colegios, ¿no? Al Colegio Peruano Entrenadores y al Colegio Peruano de Árbitros. Hay mucha tensión en el Colegio Peruano Entrenadores porque nunca estamos conformes con nada, esa es la verdad. Y en el Colegio de Árbitros, por el nivel que venimos observando, ¿no? Y eso le compete, por supuesto, a la Federación Peruana de Voleo, a la Presidenta. Correcto. Sí, yo en la campaña tuve alguna conversación. Sabíamos que los dos colegios están un poquito fraccionados. Tuve conversaciones muy generales con cada uno de los grupos, pero no tan en detalle porque lo primero que había que hacer era culminar esta etapa. Parte de las llamadas telefónicas o de los contactos que hay que hacer es con los colegios, ¿no? Nosotros lo que queremos es trabajar bien con ellos. Queremos mejorar el nivel de la capacidad de ambos. Queremos implementar la capacitación constante a nivel nacional e internacional de ambos. incluso poder generar convenios con algunos clubes o federaciones extranjeras para que los que más destaquen puedan ir en periodos cortos, bien sea a entrenar con un equipo, con una selección, como apoyo, parte del aprendizaje y también los árbitros que puedan arbitrar por un periodo de dos meses o tres en una liga o algo. Entonces, eso creo que también ayuda al desarrollo, ¿no? Y los que sean beneficiados con esto tendrán la obligación de capacitar a su vez al resto a nivel nacional. No solamente el centralismo de Lima, que es algo que para mí ha hecho mucho daño en el desarrollo del volei, porque hay un desnivel grande de Lima con respecto al resto del país. Hay que descentralizar y masificar y profesionalizar a todas las regiones, ¿no? El volei es hoy día una industria, el deporte, ¿no? Entonces, tenemos que estar actualizados. Tenemos que estar actualizados. Hay que darles las herramientas que nunca han recibido a ellos. Siempre criticamos al dirigente, ¿no? Pero, ¿qué se hizo por el dirigente? Como bien dices, ¿qué se hizo por el entrenador? ¿Qué se hizo por el árbitro? ¿Qué se hizo por los deportistas? No supimos mantener los procesos. Entonces, todo eso ha conllevado a que estemos como estamos hoy día. Hace unos días estaba escuchando a tu directora de organización deportiva, que fue la señora Serna, que fue la última en integrar tu lista también, y que me parece que se unió por la cuota de género. Y ella está hablando justamente de lo que tú dices, de un tema de descentralización, pero no solo de mirarlo como que hay que sacar las cosas fuera de Lima, sino que hay que ver cuáles son las reales necesidades de las ligas en provincia. Y una de las cosas en las que más se enfocaba era justamente el calendario deportivo. El calendario deportivo, si bien está hecho para los fines de la Federación Peruana de Vóleybol, quizás no hacía que las ligas pudieran explotar todo su potencial. Ya hay un plan acerca de cómo van a estructurar el calendario deportivo a partir de ahora y cómo esto va a hacer que sea más inclusivo, descentralizado, y como tú me mencionas, que sea parte del sistema con polos de desarrollo que vamos a tener en el país. Claro. Sí. En primer lugar, los campeonatos no pueden tener la duración que tienen. ¿No? No podemos tener, por ejemplo, a nivel de la Liga Nacional un campeonato masculino de la categoría juvenil que te dure dos semanas. No puedes tener a nivel de las ligas regionales sus campeonatos de la categoría que dura un fin de semana a nivel local y el otro fin de semana para hacer el cupo para el Nacional. O sea, esos campeonatos tienen que ser más extensos, por un lado. Segundo, fuera de ese campeonato nosotros queremos crear nuevos campeonatos a nivel nacional de las ligas y de los clubes. Como en el fútbol existe la Copa del Rey, crear acá un evento similar que yo en la campaña le llamé la Copa Inca y la Copa Newstack por masculino y femenino, el hombre habrá que buscarlo, en el cual tengas campeonatos nacionales, por ejemplo, de clubes, sin importar el nivel del club, donde empiecen a jugar y se van eliminando y al final llegarán los que hicieron mejor campaña. eso ayuda a un lado a mejorar el nivel nacional, segundo, te ayuda a la descentralización, tercero, te abre las puertas para tú tocarles a la empresa privada, porque por ejemplo hay empresas privadas a nivel regional que podrían empezar a invertir en este tipo de torneos regionales, o puedes hacer torneos de macrorregiones, entonces eso va a ayudar justamente al desarrollo que hablamos en las regiones en todo el país, esa es una parte, y crear estos campeonatos, o sea, no que te limites a jugar un campeonato al año, porque es muy triste que tú tengas que entrenar 12 meses del año para jugar solamente dos semanas, y eso no puede ser, ¿no? Gino, acá hay una pregunta de David de Bozano que nos cuestiona con respecto a las categorías bases, porque quiere saber si las categorías de años impares van a poder participar en los campeonatos sub-20, lo que pasa es que como se ha perdido un año, lo que quieren es que el campeonato sub-20 ya no sea sub-20, sino por este año excepcional sub-21, ¿no? El sub-18 que sea sub-19 como una manera excepcional, ¿se ha planteado algo por el estilo con el fin de recuperar este año perdido? No, tengo que ser sincero al respecto, no, y un poco la razón es la siguiente, quien te impone las reglas de las categorías es la Federación Internacional, y entonces nosotros estamos obligados a respetar el Estatuto de la Federación Internacional como asociados que somos a dicho organismo, entonces tú no podrías hacer un campeonato con otras reglas de juego sin respetar las otras, podría evaluarse de crear a nivel piloto experimental algún tipo de una nueva categoría, ¿no? Pero entiendo que eso necesitas la avenida tanto de la Confederación Sudamericana y de la Federación Internacional. Sí, Gino, justamente hablando un poco de la Federación Internacional, el calendario de la Federación Internacional no se ha detenido para nada, y nosotros ya tenemos encima lo que va a ser campeonatos sudamericanos y campeonatos clasificadores a torneos mundiales, como por ejemplo el campeonato clasificador al siguiente mundial que va a ser en el 2022. En ese sentido, Perú ha quedado estancado un poco este año en cuanto a preparación. Yo sé que hemos hablado justamente de que no se puede planificar quién va a ser el entrenador o quién va a ser el jefe de dirección técnica, eso recién lo vamos a poder saber una vez que tengamos una idea de cuál es el presupuesto, pero cuáles son las cosas en las que nos tenemos que enfocar específicamente como selección para poder enfrentar el año que se nos viene. Bueno, ahí, en cuanto al calendario, hasta donde tengo entendido por la conversación que tuve hoy día con Rafael Llorea, él me manifestó que este martes se reúne el Comité Ejecutivo de la Confederación Sudamericana para definir todo el calendario del 2021 a nivel sudamericano. Incluso cuando le toqué el tema de este campeonato sudamericano de menores que Perú ha pedido la sede, me comentó que la Confederación exige una serie de requisitos para que se puedan cumplir y que en caso no se puedan cumplir no te van a dar la sede porque esta situación de la pandemia hace muy incierto y además otros los requisitos que para que ese campeonato sudamericano sea clasificatorio al cupo mundial tienen que participar en un mínimo de equipos. y si no llegas a ese mínimo de equipos no hay campeonato clasificatorio y lo que se hace por ranking el que va a ocupar eso. Entonces ahí hay que esperar un poquito porque por más programación que tú puedas hacer si esto no está definido de qué me sirve yo ahorita lanzar un calendario. Ahora tenemos una asamblea en diciembre de la federación donde está queriendo proponer el calendario competencias donde me imagino que está para el año que viene porque les corresponde a ellos porque están en funciones les corresponde y ahí estarán incluidos los campeonatos a nivel nacional como los internacionales. En estas reuniones que vamos a tener que les digo ahí tendremos que preguntar un poco por qué lo han establecido de esa manera para poder nosotros porque los que vamos a asumir la responsabilidad de ejecución somos nosotros pero queremos tener un poco de conocimiento de cómo se ha planificado. Gino hace un rato conversaba también en el programa con Raúl en conexión con el señor Serrón que es fiscal de tu lista y él mencionaba algo que acá al menos siempre hemos sido muy críticos con respecto a los viajes que hacen los dirigentes ahora le toca viajar a mí este viaje me toca a mí yo me voy con tal y muchas veces no entienden que el objetivo no es que ellos vayan a hacer turismo a estos países sino la verdadera importancia que tiene el delegado o el jefe de equipo de una de nuestras elecciones nacionales él dijo que ya eso se iba a acabar que ya los dirigentes que formaban la lista no iban a viajar por turnos ni nada por el estilo ¿cuál es la perspectiva para uno de estos delegados que vaya a estos viajes? o sea ¿cuál va a ser el verdadero trabajo que ellos van a ejercer? Mira quien habló no fue el señor Cerrón fue Alberto Ovejar Alberto Ovejar perdón el señor Cerrón es de asuntos nacionales Alberto Ovejar lo que te ha dicho es correcto pero acá tú tienes que diferenciar una cosa es el jefe de equipo y el jefe de equipo parte lo que nosotros proponemos que tiene que ser una persona que esté en el día a día de las necesidades de ese equipo con el cual está caro va a tener que estar presente en los entrenamientos él va a ser el nexo entre las necesidades del equipo con la junta directiva ningún dirigente va a ser jefe de equipo eso es claro es más nosotros lo que pretendemos es que estos jefes de equipo sean rentados tiempo completo a full disposición de la selección por el evento que tiene otra cosa es cuando tú hablas de un presidente de delegación el presidente de delegación tiene que ir cuando el tipo de evento lo amerite y porque como presidente de delegación tú vas a desarrollar otro tipo de trabajo que es contactos internacionales cuando quieres ir a tocar puertas a alguna empresa transnacional en la que tú quieres o porque coincide con un evento de un congreso de una asamblea ahí irá el presidente de delegación que puede ser uno de los miembros de la junta directiva o puede ser alguien que tenga la experiencia entonces ahí hay una gran diferencia no en cada evento va a haber un miembro de la junta directiva que va a ir a ese evento si no lo amerita no porque también nosotros vamos a tener que trabajar en una política austera de ahorro porque entendemos que el presupuesto del año que viene está recortado y con eso te limita más porque además hay una partida que nunca estuvo que es todo lo de bioseguridad y por la información que recibimos de la federación mensualmente el costo por un equipo es más o menos de 5.000 soles entonces si sumas la cantidad de equipos y lo multiplicas mensualmente es un monto considerable que nunca lo han recibido y que no sabemos si ahora lo vamos a recibir en cuanto al panorama internacional te quería preguntar justamente ya has hablado con el presidente Lloreda presidente de la confederación sudamericana y también has podido ser parte de equipos de Perú que han salido al extranjero así que has vivido cómo es el tema dirigencial en el Perú ahora estamos en un momento en el que me parece a mí no sé si me equivoco Perú no tiene un poder dirigencial internacional fuerte porque antes teníamos la capacidad de pedir copas nos las daban teníamos copas cuando queríamos teníamos los patrocinados extranjeros que quisiera perdón los tornados extranjeros que quisiéramos aquí cómo está Perú en este momento internacionalmente y cómo vas a llegar tú para poder poner a Perú de vuelta en el mapa dirigencial internacionalmente la presencia de dirigencial peruana es muy bajísima con decirte que entre la confederación sudamericana la unión panamericana y la federación internacional de la cantidad de comisiones que hay organización deportiva médica entrenadores árbitros leyes etcétera de que deben ser más o menos unas 30 Perú solamente tiene en la comisión médica de la sudamericana un miembro y para contar no hay nadie en la unión panamericana y no hay nadie en la federación internacional ahí tenemos que hacer un trabajo de mejorar y recuperar esa presencia que Perú tenía creo que tenemos una pequeña ventaja en el sentido que cuando yo estuve trabajando en la confederación sudamericana que era el coordinador continental para sudamérica del plan mundial 2001 en la federación internacional eso me permitió viajar muchas veces a la federación internacional internacional y conocer a muchos de los dirigentes a nivel mundial y entre el 1995 al 2005 yo recibí capacitación de la federación internacional para cursos de gestión de dirigentes deportivos y ellos me nombraron instructor de la federación internacional y tuve la oportunidad de poder viajar a muchas partes del mundo a dictar estos cursos a transmitir estos conocimientos eso a mí que me ha favorecido me ha favorecido tener los contactos internacionales con los cuales los mantengo con muchos de ellos y ahora que digamos como presidente tenga de nuevo esa posibilidad de reencontrarme discúlpenme por el teléfono nos pasa también tranquilo nos pasa recortarme con muchas de estas personas se va a poder canalizar lo que tenemos que lograr en la confederación sudamericana un poco más de presencia tener algo de presencia en la panamericana y lograr algo en la internacional yo creo que los puentes están trazados para esto y una prueba que yo tuve por ejemplo con ocasión no sé si ustedes se enteraron con ocasión de los Juegos Panamericanos de la de la candidatura de Lima 2019 que fue en el año 2012 que se empezó a trabajar a mí me llama un dirigente que había trabajado en la Federación Internacional un danés que tenía un cargo muy importante en la Federación Internacional y que se había apartado y tenía su empresa que manejaba candidaturas de Juegos Olímpicos continentales multiregionales y que sabía que Lima iba a postular y me dice Gino hay esto no sé si tú conoces a la gente del Comité Olímpico y del IPD para poder ofrecer nuestros servicios entonces dije si los conozco puedo hacer el enlace empezaron las reuniones yo viajé allá para conversar más en detalle con ellos vine aquí conversé con el Comité Olímpico con el IPD ellos vinieron a casa y al final salió contratada esta empresa que manejó toda la campaña tan brillantemente que en el 2013 se ganó la candidatura a los Juegos Panamericanos pero por goleada ¿no? entonces eso es una muestra de que internacionalmente te permites digamos ya haber tendido esos plazos lo otro lo otro por ejemplo que tuve la oportunidad a raíz de esto la Federación Peruana de Badminton me pide que yo le maneje la campaña para candidatear a un campeonato mundial juvenil de Badminton para hacerlo en Lima que era por primera vez Sudamérica iba a poder alberrar eso y bueno acepté este y viajé a India a presentar la candidatura se logró la candidatura y organicé el campeonato mundial juvenil fui el el director de la organización ¿no? y eso también te abre las puertas con otras federaciones internacionales ¿no? y con otros dirigentes de otros pero que al final se van conociendo o sea y además yo tuve la oportunidad en el año 2000 de ser invitado por la organización deportiva escolar perdón de Puerto Rico que iba a organizar un campeonato mundial escolar de voleibol masculino y femenino con la participación de 24 selecciones de cada rama y fui el único no puertorriqueño invitado a la organización del evento y tuve contacto con toda la alta cúpula de la Federación Internacional de Deporte Escolar entonces esas son puertas que te abren contactos que uno siempre los mantiene y que pasan los años y te lo vuelves a encontrar y que parte de lo que queremos hacer por ejemplo para la expansión del vole es trabajar con el vole escolar entonces tienes estos nexos donde se puede buscar el apoyo de algún organismo internacional como es el Comité Olímpico Internacional la Federación Internacional es Solidaridad Olímpica etcétera para estos trabajos entonces ahí voy a tener que darle duro y por eso también nosotros decimos que la capacidad la capacidad de los dirigentes deportivos es importante y no solamente la capacidad sino también tienes que aprender a manejar el idioma yo me acuerdo cuando en el 95 participé en este seminario mundial de gerenciamiento deportivo de la FIP mi inglés era un básico muy básico yo estudié en un colegio francés hablaba el francés mejor que el inglés el inglés lo había estudiado un poco más en academia y de ahí me tuve que meter tres meses encerrado a tiempo completo a aprender inglés y me fui al y eso me obligó a seguir tres años más de estudio de inglés hasta que ya más o menos lo domino me hago entender y eso te sirve mucho para las comunicaciones internacionales porque si no manejas más idiomas es muy difícil que con una empresa transnacional que tú quieras hacer algún convenio lo puedas hacer en tu idioma nativo si no hablas el inglés es muy muy complicado entonces bueno ahí hay una labor hay una hay un valor agregado digamos por la experiencia que tengo y a los demás dirigentes van a tener que si quieren ser dirigentes internacionales tener que apostar por su es como en cualquier estudio si tú quieres llegar a más te capacitas y te metes si en realidad es una barrera con la que te encuentras siempre yo también me la encontré y tuve que que aprender porque ya no podía llevar a Tony conmigo a todos lados ¿no? entonces tuve que aprender también pero si que importante es eso y no porque además me parece que eres el primer presidente en por lo menos tres ciclos olímpicos que han pasado que habla inglés los demás me parece que no y no hacían el mínimo esfuerzo por por romper esa barrera ¿no? Correcto Sí Y no mira hay muchas preguntas pero hay algunas que de verdad creo que es importante hacerlas yo sé que hay algunas cosas en las que todavía es muy pronto para hablar pero por ejemplo la Liga Nacional ¿no? es un tema que a muchos pone nerviosos ¿no? tú vas a llegar digamos en enero cuando ya lo que vaya a ser la Liga Nacional del próximo año ya debería estar puesta ¿no? o sea ya tú deberías encontrar una Liga establecida para que se juegue nada más Correcto pero hay creo que es una Liga que puede mejorarse mucho para el futuro y no solo la Liga sino lo que está detrás de ella que es la Liga Intermedia que es un torneo que viene creciendo por default no porque se haga algo para que ese torneo mejore ¿qué ideas tienes o cuál es el plan o cuál es la comisión para que esta Liga pueda ir creciendo? porque mucho se ha criticado que la Liga la maneja la Federación cuando deberían ser los clubes otros dicen no, los clubes no están en capacidad de manejarla que la siga manejando la Federación ¿cuál es la proyección de esta Liga? ¿cuál es la proyección de la Liga Intermedia? nosotros consideramos que la Liga tiene que entrar a tallar los clubes pero en una forma conjunta con la Federación antiguamente existía esa fórmula y trabajaba yo creo que los clubes son los principales interesados en que la Liga de ellos y te hablo de la superior como la intermedia sea un producto cada vez más vendible entonces un poco lo que ya hemos hablado con algunos clubes es que ellos empiecen a involucrarse en esa participación tenemos ya algunas personas conversadas este año que viene no se va a poder hacer nada porque como bien dices ya tenemos la torta hecha y simplemente lo único que hay que servirla y comerla ¿no? aquí lo que hay que hacer es en el año que viene trabajar en ese sentido para buscar mejores auspicios o mayor cantidad de auspicios para la Liga segundo consideramos y creo que eso es bien recibido y te hablo tanto de Liga Masculina y Femenina que la duración sea mayor de los campeonatos sobre todo en la masculina que la máxima categoría dura un mes y medio y no puede ser queremos que el gole masculino de selección crezca si no crece la Liga y los campeonatos de clubes me olviden tercero que las Ligas se jueguen descentralizadamente yo creo que hay mucho potencial para captar aliados estratégicos en provincias y cuarto aumentaríamos el cupo de extranjeros en cancha en los últimos años yo creo que la Liga ha ido decreciendo en cuanto a nivel de juego y normalmente los jugadores internacionales son los que te marcan la diferencia entonces necesitamos que nuestros jugadores nacionales mejoren más su nivel y la única manera creo de mejorar es poniéndole más gente que tenga un mejor nivel que el de ellos para el esfuerzo de ellos hay que buscar la fórmula ideal de cantidad de clubes que participen y por otro lado hacer un trabajo para que también esta sea una liga nacional y no una liga de clubes de luna entonces revisaba yo toda mi documentación en el año noventa y tantos creo el campeonato nacional tenía dos equipos y eran ocho de Lima y cuatro provincias que ya era un avance no es lo ideal pero bueno al final hoy día teníamos solamente uno de provincia y hoy día tenemos no sabemos si seis ocho equipos o diez entonces eso es parte de lo que hay que hacer igual con la liga intermedia o sea la liga intermedia creo que tiene más presencia de equipos del resto del país entonces ahí se puede apuntar también mejor para la captación de auspicios y toda esa coyuntura que les he mencionado Gino ahora también es no solamente evaluar cómo vamos a repotenciar nuestra liga que tú dices traer extranjeros es uno de los planes que se tiene que hacer pero al revés también nuestros jugadores en el extranjero aquí hay dos temas nuestros jugadores de la selección nacional irse al extranjero a jugar a clubes profesionales con un transfer indicado para que puedan salir y mejorar su experiencia ahí cómo es que se va a manejar eso si la federación va a tener algún envolvimiento un poco más fuerte dentro de la salida de nuestros jugadores de selección y la otra es las jugadoras específicamente que están en universidades de Estados Unidos porque desde hace mucho tiempo que hemos visto que hay una migración muy fuerte de jugadoras a universidades de Estados Unidos y las perdemos porque no hay comunicación con la federación cómo se van a manejar estos dos aspectos mira hay un tema que es real y que no puedes negarlo y tú no le puedes negar a un deportista mejores oportunidades sea de vida o de de su desarrollo deportivo la federación lamentablemente no está en condiciones de equiparar ese tipo de ofertas que le hacen y en ese sentido hay una desventaja habrá habrá que ir trabajando en que digamos los clubes puedan ayudar a digamos a tratar de de compensar esta diferencia o disminuirla pero por otro lado acá tenemos un problema grande que las universidades el apoyo que le dan al deportista es nulo y ustedes han escuchado siempre el dicho que la universidad termina siendo el cementerio el deportista y por eso el deportista se va afuera Brasil tenía ese problema hace muchos años donde casi todos sus buenos deportistas jugaban en la liga italiana y no los tenía concentrados jugando por Perú perdón por su selección y cuando jugaban por Perú en el caso femenino no podían con Perú hasta que dijeron hasta acá basta hablaron con el Estado el principal oficiador era el Banco de Brasil hablaron con una serie de empresas privadas y pudieron ellos con esta oferta y con algún tipo de beneficio tributario equiparar las condiciones que tenían estos deportistas en el extranjero y regresaron mejoró la liga brasilera ellos desarrollaron un proyecto que se llama Via Volley que se fueron a todas las barriadas a todas las favelas de Brasil pusieron campos de entrenamiento con instructores y reclutaron en 5 años un millón de nuevas jugadoras y un millón de nuevos jugadores con lo cual anchaste la base te puedes dar el lujo de tener 5 selecciones del mismo nivel y además hoy en día la liga es ya Brasil ahora importa jugadores en su vida tienes cubanos argentinos hay europeos hay búlgaros franceses rusos igual en femeninos americanas con lo cual entonces es un proceso que Brasil lo empezó a trabajar en los 90 y hoy día después de 30 años ya ves los frutos toni si no justamente estaba leyendo algunas de las preguntas que estaban dejando en los comentarios que no quiero dejar pasar una de las constantes que están diciendo es muchísimas gracias a Gino porque se siente que es un presidente que escucha que está muy atento a lo que la gente está pidiendo y que está abierto a escuchar de todos lados no solamente de una de las perspectivas y que eso le va a hacer bastante bien al deporte y bueno estaban comentando el tema de las tres extranjeras también hay algunos comentarios acerca de temas de branding por ejemplo que la liga intermedia no debería llamarse liga intermedia sino liga B y hay una pregunta por aquí que me pareció curiosa de Miguel Ángel las auditorías que se van a hacer que habían mencionado van a ser públicas o van a quedarse para la federación no nosotros vamos a hacer la auditoría nosotros no tenemos por qué ocultar las cosas las cosas que están mal se tendrán que que denunciar y comunicar y lo que está bien también se va a decir nuestra incluso política y en la campaña creo que lo hemos demostrado nosotros no nos hemos negado a salir a ningún medio que nos haya requerido nuestra participación y nosotros siempre vamos a estar abiertos a estar comunicados porque como bien digo ustedes para nosotros son la herramienta necesaria útil porque ayudan a la difusión del deporte y lo que queremos es que esto crezca el vole crezca y que salga del hoyo y tenemos que trabajar del lado yo no tengo por qué ocultar algo que está mal porque ya me vuelvo un cómplice yo creo que por lo menos la directiva que estamos todos somos del mismo pensamiento en que nosotros lo que hay que denunciar se denunciará y lo que hay que felicitar se dirá públicamente la felicitación un poco y aprovechando esto es este cambio que tú mencionaste de Belincerna nosotros habíamos lanzado la candidatura donde éramos seis hombres y una mujer y cuando se aprueba el reglamento electoral la Corte de Género te exigía tener un mínimo dos hombres o dos mujeres con lo cual teníamos que recomponer nuestra lista y en principio nosotros teníamos en organización deportiva a Julián Parejas cuando este problema se presentó lo conversamos entre todos y Julián Parejas con un acto de desprendimiento le dijo yo doy mi paso al costado le hicimos ver que le dijo no yo he sido el último a incorporarme acá yo por mi edad no voy a estar limitado por la pandemia a tener que salir y creo me siento mal de yo quedarme y que salga otro pero eso no significa que yo no siga trabajando con ustedes y hoy día Julián a quien todos le hemos agradecido ese acto de desprendimiento sigue participando en las reuniones como que fuera un miembro más de la junta directiva Evelyn gustosamente aceptó y es una persona que ha demostrado tener un potencial y una experiencia y una un aplomo y conocimiento de todo lo que hace y y ha aceptado gustosamente en trabajar conjuntamente con Julián en todo entonces al final en lugar de tener uno hemos ganado a dos ¿no? y es verdad y con lo cual y como Julián decía para hacer algo por el gole del Perú no necesitas estar en un cargo sino basta con que tú lo hagas ¿no? y nosotros por ejemplo una de las cosas que queremos instituir por ejemplo son los laureles deportivos para el volei internamente donde hacer un reconocimiento a deportistas en los actores a árbitros dirigentes ¿no? este eso es una de las cosas que vamos a elaborar un reglamento a plantearlo a las bases que se apruebe e instituir los laureles deportivos del gole ¿no? y así algunas cosas más Gino hay algunas preguntas que quiero hacerte antes de ir cerrando un poco la entrevista mencionabas difusión ¿no? y creo que hay una de las cosas que se tiene que evaluar es mucho el contrato que hay con la televisión ¿no? no se puede hablar de ese contrato porque todo el mundo dice que es un contrato estrictamente privado en fin pero hay muchos problemas en el sentido de que creo que el voleibol está en una situación en la que es preferible que esté en señal abierta ¿no? otro tema es que no hay una buena difusión de parte de Movistar del voleibol masculino ¿no? o sea ellos se centran en la liga las ligas de categorías bases tampoco la transmiten completa entonces eso de una u otra manera hace que el voleibol siga siendo un deporte escondido ¿no? tenemos un canal del voleibol pero que no transmite todos los partidos de voleibol y creo que es algo que se tiene que evaluar en estos próximos años sí es algo que nosotros lo hemos conversado es una realidad es más todos ustedes los medios lo han comentado lo han dicho no conocemos el detalle de los alcances del contrato actual que tiene la federación con CMD pero entiendo que hay una cláusula de confidencialidad que te ponen y normalmente ellos te piden la exclusividad ¿no? pero yo creo que analizando y conversando bien y me pasó con este mundial de badminton ¿no? que fue CMD con quien se celebró un contrato donde ellos pidieron la exclusividad y la confidencialidad y ellos solamente se iban a limitar a transmitir los partidos de los deportistas peruanos y las finales entonces en conversaciones les pedimos que como era una oportunidad grande que nos dejaran que se pudieran transmitir los encuentros que ellos no iban a transmitir ¿no? y nos dieron esa posibilidad y celebramos un contrato con una empresa que transmitió por streaming esos partidos ¿no? entonces hay fórmulas la señal abierta siempre el otro día pasaron me llegó una información de una encuesta o de estadísticas del consumo por habitante en horas en los canales de señal abierta con los canales de cable ¿no? y hay una diferencia a Bismarck nosotros queremos que llegue a todo el país ¿no? entonces hay que sentarse primero con Movistar a ver cómo está el contrato primero ver cómo está el contrato en qué condiciones analizarlo y después sentarnos a conversar con ellos ¿no? y buscar otras alternativas porque la difusión tiene que ser a nivel global ¿no? a nosotros nos interesa esa difusión y justo también has tocado un tema importante en lo que es el desarrollo del bolivor moderno que es la tecnología no solamente para la transmisión y para la difusión de los partidos sino también para hacer estadísticas y para subir el nivel de nuestro vóleybol ¿cuál va a ser el trabajo del directorio en el desarrollo tecnológico del vóleybol para poder llegar a un nivel más moderno? tenemos que tratar o sea si queremos ser una federación de vanguardia tenemos que tener la tecnología de la última generación y no solamente a nivel tecnológico para la parte técnica o sea yo te digo para el trabajo administrativo de la federación hay que modernizar ustedes conocen muy bien desde adentro como es hay que modernizar todo el sistema de equipos que tienen las impresoras son lentísimas hay que digitalizar todo el archivo porque es impresionante encontrar encontrar la cantidad de papeles arrimados y no están digitalizados y para eso buscaremos convenios con las empresas de este género para poder vía canje publicitario o algo poder tener un mejor equipo a cambio de esa publicidad ustedes se ríen por algo yo he sufrido esas impresoras son impresoras guerreras no lo voy a decir no voy a decir que no pero ahora que nosotros estamos en el proceso electoral todos enviamos nuestra cédula al correo del comité electoral entonces el comité electoral lo bajaba lo descargaba y lo imprimía y se demoraban pues este 40 segundos en cada en cada en cada hoja es algo que eso pierde esa eficiencia es en este tiempo que pierdes en lugar de hacerlo más efectivo en la parte ¿no? ahí hay que hacer toda una reestructura ¿no? este hemos tenido laptops que había que golpearlas para que funcione eso no podemos darnos el lujo en una federación como es la peruana ¿no? tenemos que estar a primer a primer orden sí y también es bien interesante lo que decís justamente de los papeles porque muchos no conocen pero en realidad la federación es un mar de papeles un mar de un mar de hojas de planillas de cosas así una vez que se digitalice todo esto que son todos los datos de todas las ligas y campeonatos jugados van a estar se les va a presentar al público en una página web como para poder tener una lista de todos los torneos que se han jugado o va a ser de manejo interno no hay cierta información que que va a ser pública y que no pero hay otra información que va a tener que ser un poco reservada y ya nosotros la iremos evaluando pero digamos en cuanto a los campeonatos y ese tipo de cosas lo que nosotros también queremos es mejorar todas las plataformas que tiene la federación hoy día la página web de la federación no funciona una página web donde nosotros queremos tener varias pestañas una a nivel institucional otra a nivel deportivo queremos crear pestañas para las ligas y para los clubes entonces que toda la información de todos los torneos deportivos sean colgados en la página web para que todos los aficionados y todos los medios de comunicación tengan el acceso de lo que pasa tiene que ser constante alimentación hay que solicitar la información a cada liga y eso tiene que ser bajada igual las plataformas de instagram del twitter del facebook etcétera no tienen que ser plataformas con vida propia no podemos poner una información pasaron cinco meses y de ahí aparece otra tenemos que ir como va hoy en día y en eso también vamos a tener que acudir a la gente especializada que nos ayude en todo eso pero es la idea que queremos entiendo que va a haber una renovación en todo eso porque eso ayuda a la difusión del gole otra cosa que hay que cambiar es el mobiliario que existe en la federación o sea los escritorios que tienen los muebles los sillones que hay ya tienen años de años la apariencia o sea a ti te tratan como te ven hay un dicho es cierto como te ven te tratan si te ven mal te maltratan eso sí sí hay que también cambiar esa parte esa parte externa a veces algunos dicen no eso no tiene importancia y estás gastando más plata en esas cosas que podías aplicarlas no cada cosa tiene su lugar y como yo siempre he dicho acá no se trata de vestir un santo para vestir a otro compromiso nuestro es ir buscando todo lo que necesitemos para todo que todo funcione bien no es de que acá te quito acá no buscaremos también con las empresas expertas en lo que son mobiliario y todo eso poder suscribir algún tipo de convenio para renovar porque también si tú no trabajas en un sitio adecuado con las cosas adecuadas tu rendimiento no va a ser el mismo y eso también es un factor importante ¿no? ¿se ha pensado en un departamento de recursos humanos para la federación porque la federación no está vista no está trabajada como una empresa ¿no? o sea está trabajada como un lugar donde o sea que ha quedado en el tiempo ¿no? en los años 70 no sé y no se actualiza con lo nuevo la tendencia va a tener que ser a esa ¿no? o sea primero tenemos que por ejemplo en caso de todo el personal administrativo y técnico tenemos que ver en qué situación están sus sus contrataciones ¿no? o sea contrato de trabajo o sea contrato de servicios buscar los rendimientos la evaluación que esperemos que haya habido alguna y tenemos nosotros que después evaluar e ir tomando las decisiones y si queremos crecer como federación vamos a tener que terminar teniendo un departamento de recursos humanos definitivamente si Gino bueno quería comentar muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo nos han seguido más de 150 personas durante tiempos de la transmisión y nos han dejado más de 500 comentarios muchísimas gracias la gran mayoría concuerdan en que es refrescante escuchar a un presidente de la federación de la federación de Bolivia el presidente electo hablar de estos temas porque son temas que desde hace mucho tiempo no se conversaban y hay algunas preguntas que han dejado sueltas por ahí que me parecen interesantes por ejemplo preguntan acerca de Daniel Espinosa pregunta acerca de el challenge de si lo vamos a traer cómo lo traeríamos y Daniel Bernabé nos pregunta acerca de las pantallas LED que son justamente dos innovaciones tecnológicas con las que Perú no cuenta el challenge hay que verlo porque entiendo y eso es parte de que la inversión que se hizo en el último frente a la utilidad fue en rojo ¿no? o sea se gastó entonces ¿de qué me sirve hacer un torneo que deportivamente no me daba la opción ¿no? pero la realidad era esa este segundo para terminar en rojo en deuda no tiene lógica ni sentido lo de las pantallas LED cuando se hace es importantísimo yo creo que con el tiempo por ejemplo el sistema challenge que creo que es lo que preguntaba esta persona tenemos que tender a eso tenemos que tender a eso la lía brasilera lo tiene lo tiene claro es una lía mucho más desarrollada con maneja montos superiores a lo que maneja la Federación Peruana pero la tendencia tiene que ser a esa un poco a mí me pasó con el campeonato mundial de badminton que les contaba se necesitaban unos televisores especiales para cada cancha y eran como ocho canchas y se contrató una empresa inglesa para que porque no había en el medio es muy reducido el mercado y trajo todo el material con un internamiento temporal pero la tendencia si queremos comportarnos como una federación de primera tenemos que hay que tener paciencia porque no todo se puede hacer a la vez y en corto plazo poco a poco hay que ir construyendo la idea es nosotros dejar las pautas con un plan que sea aprobado por la asamblea y con este congreso que les hablo a largo tiempo a largo tiempo del dirigente que entre tenga la base para seguir haciendo los ajustes que haya que efectuar porque el deporte va evolucionando pero ya tienes una ruta trazada hacia donde caminar y que todo el mundo la conoce y sabe que por ahí hay que ir muchas gracias Gino la verdad es que nos hace mucha ilusión la conversación que hemos tenido contigo hoy día esperemos que mira si solo se hacen la mitad de todas las cosas que hemos hablado yo creo que hemos avanzado un montón así que agradecerte a ti por tu tiempo sé que ha sido un día muy largo y nosotros lo hemos extendido mucho más pero ha sido una charla muy interesante para nosotros espero que para ti también y por supuesto para toda la comunidad de Sobre la Net que hoy se quedó hasta el último momento con nosotros gracias no gracias a ti Raquel a ti Tony por la oportunidad espero que no sea la última como ya saben siempre vamos a estar dispuestos no solamente el que habla sino cualquier miembro de nuestra junta directiva que creo que es bueno también para que los conozcan y vayan conociendo el equipo de trabajo que vamos formando este y no agradecer a toda la comunidad de ustedes que gusto que haya habido una buena cantidad y a trabajar y a pedirles el apoyo y la paciencia estamos entrando en una etapa difícil no solamente por la pandemia sino también por la misma situación de la federación pero son retos y para los retos acá estamos y hay que luchar nada más sí muchísimas gracias Gino también la sensación que están dejándose en los comentarios es mucha suerte mucha fuerza para el trabajo que están planeando hacer que tienen un plan trazado y que ojalá puedan lograrlo o dejar las bases para que se siga logrando en el tiempo y podamos ver todos el resurgimiento del voleibol peruano ok gracias a los dos gracias Gino un abrazo virtual gracias a toda la gente que se conectó hoy recuerden que el día martes salimos con Private Volley un programa para hablar exclusivamente del voleibol de Rusia el miércoles volvemos con Tony a hacer programas sobre la net y el jueves tenemos una entrevista con Jadik Jiménez estadista de la selección de República Dominicana donde hablamos de toda la tecnología que se puede implementar al vole hablamos mucho de voleibol en números en estadísticas que a la gente le gusta mucho y Tony se emocionó y se puso loco y prácticamente me botaron de la entrevista no me tiran pero sí no se la pierdan no está muy buena les advierto que tiene un pequeño problema de conexión no es muy buena la conexión en Venezuela pero creo que lo que podamos rescatar les va a gustar mucho así que nada muchas gracias a todos Tony tus palabras de despedida sí muchísimas gracias a todos por acompañarnos más de 600 comentarios más de 100 personas que nos han acompañado en un momento sí refrescante como dice en la entrevista que hemos tenido la complimentary ¿por qué? esto es muy importante ¿por qué es lo que se mas c 我們 チ tú a squares